El día jueves, aquí en la biblioteca, el jueves 4 a las 19.30 horas y eso es una continuación del proyecto que tiene Sentir en Palabras sobre la presentación de libros. Comenzamos aquí con el libro de Federico Quena, de José Sorribes, continuamos con Ernesto Ilovich, el libro del Castillo de Frailes Muertos de Juan Carlos Rivas y en esta oportunidad va a ser el libro de Graciela González y la novela de Juan Evaristo González. Así que bueno, este proyecto continúa de esta manera, con esta novela súper interesante que se titula El retorno de un amor ausente. Evaristo tenía pensado presentarla, pero bueno, lo incentivamos, lo impulsamos a que se decidiera y ya está salida del horno realmente y muy contentos por este proyecto, que siempre es un hijo de papel, es tan importante. Uno de los autores que presentará su obra, Evaristo González, nos dijo. Una historia de vida que en realidad es producto de la ficción, de mi imaginación y tiene que ver con la vida de una joven identificada en la ficción con el nombre de Analia, Analia Alfonso, que va a desarrollar su niñez en un establecimiento yerbatero que es propio de su padre en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y en una primera instancia la vida de esta joven va a ser muy feliz en los años de la niñez y de la infancia, pero a posteriori, provincia de la muerte de su padre, de su madre en primera instancia y después de su padre, va a entrar ya durante su adolescencia a, en una etapa distinta, totalmente, digamos, llena, cargada de dificultades, de padecimientos, en medio de una gran soledad y una crisis existencial, contando únicamente con la protección de una antigua sirviente de la familia que se va a transformar con el color del tiempo en una especie de segunda madre. ¿Ya está editado el libro? ¿Ya está, digamos, están los ejemplares? No, no los tenemos todavía, mañana sería, en las próximas horas, exactamente. A su vez, Sonia Martínez se refirió al contenido del libro que dará a conocer Graciela González. Versos Sueltos, de Graciela González, es su último libro. Graciela ya lleva publicado 15 libros, entre poesías, cuentos cortos, algunos tiene, es coautora con otros escritores, pero la mayoría son de su publicación propia. Bueno, Versos Sueltos son poemas donde Graciela pone todo su énfasis en el amor que le tiene a su río, al río Talamochita y a todo el paisaje que los circunda. Ella es un amante de su río, todos sus libros, tanto sus historias, sus narraciones, siempre oscilan alrededor de las experiencias que ha tenido desde pequeña en el río Talamochita. El libro también posee cuadros de ella, a los cuales le ha escrito poesías. En general es un libro que habla de paisajes, río, amores, sentimientos, experiencias de vida que le han ocurrido a ella y a su entorno.